Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos en algún lugar de Cuernavaca, Morelos y nos acompaña el arquitecto Jorge Lancia. Arquitecto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Encantados de estar por acá para conocer un poco de su arquitectura. Platícanos dónde estamos, un poco sobre el terreno que se ve de importantes proporciones. Estamos en un fraccionamiento que se llama Paraíso Country Club, está en Morelos, al sur de Cuernavaca. Es un campo de golf y aquí el terreno, es un terreno en esquina que tenía, tiene el reto de una fachada frontal, unas fachadas del frente con una muy mala vista, entonces tapamos la fachada frontal, tapamos la vista de la fachada frontal y le dimos, todo el proyecto se integra a la naturaleza del campo de golf que está del otro lado. Excelente. ¿Qué frente tenemos aproximadamente? Porque veo que tiene una ligera. Aquí tenemos un frente en curva de aproximadamente 35 metros. Ah, bastante importante. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción son? Esta casa en planta baja y planta alta tiene 600 metros y tiene un sótano también en donde están ubicados los servicios, de otros 150 metros aproximadamente. Buenísimo. ¿Y qué restricciones tiene el fraccionamiento? El fraccionamiento nos pide, una de las restricciones más importantes es que tienes que tener el 70% de las losas inclinadas y con teja. Esa es la restricción más importante a considerar en el diseño. De ahí en fuera tenemos restricciones laterales de un metro cincuenta de cada lado y hacia el campo de golf tenemos una restricción de seis metros y medio. Al frente tenemos una restricción solamente de tres y medio metros, cuatro metros. No me acuerdo, son tres y medio, cuatro metros. Depende del tamaño del terreno. Pero sí tenemos que dejar un espacio sin construcción habitable al frente del terreno. Solamente se permite hacer cocheras. Esta plazaleta está bastante interesante, ¿verdad? De mármol. Con esta gran fuente de nenúfares. Que te genera un acceso muy agradable y con toda esta vegetación que te está protegiendo un poco de este clima que es bastante caluroso aquí, ¿verdad? Correcto, porque sí, aquí al sur de Cuernavaca hace un calor bastante importante. Interesante cómo conectas las cocheras a través de este portal. ¿Esto es concreto? Sí, es un marco de concreto forrado con cantera en Iguala. ¿Cantera en Iguala? No la había conocido. Sí, es una cantera en Iguala, es una cantera muy bonita que entiendo yo que viene de Egipto. ¿De Egipto? ¡Órale! Está buenísima. Cochera para dos o tres autos, ¿verdad? Aquí caben cuatro autos. Cuatro autos. Está bueno. Y se juegan con estos huecos, ¿verdad? Por donde entra la luz. Sí, nos gusta mucho hacer entradas de luz por todos lados. Manejar ahí los asociamientos y las sombras. Que se haga un juego de sombras interesante en nuestros proyectos. Aquí el acceso lo tratamos de hacer con una jerarquía. Le tratamos de enfatizar el acceso aquí con un espejo de agua. Una obra del escultor Marín. Saludos al maestro Marín, que nos invita a su casa. Y adentro tenemos más obras del escultor Marín, justo al acceso de la casa. Se hace un detalle aquí bonito, ¿verdad? Con todo este muro de madera. Sí, hicimos una puerta de una dimensión importante. Y accesando la casa tenemos inmediatamente una doble altura. Y nos recibe un espejo de agua, un muro llorón. Buenísimo. Bienvenidos, jóvenes. Están descubriendo la casa al mismo tiempo que yo. Con piedra volcánica, el muro llorón, ¿verdad? Es piedra de río. Pero la del muro, sí. Ah, esto es piedra volcánica, tienes razón. Qué bonito terresía la doble altura. De este lado tenemos un estudio que... ...que está justo al acceso de la casa. Y tiene la vista al espejo de agua que hicimos en el acceso. Muy bien. ¿De qué madera es la carpintería? Todo esto es chapa de nogal. Y está terminada con un barniz que yo no conocía. Que nos lo hicieron a base de miel de abeja. Ah, qué bonito. Se le nota la textura, ¿verdad? Como muy suave, muy tersa. Sí, y tiene un olor muy agradable aparte. El perrito. ¿Qué dimensiones tendrá? Está muy amable el espacio. ¿Como un 350 por 350? Es un poco más grande. Tiene como 4 metros por 5 metros o 4 metros por 4 y medio. Ok. Sí, un 4 por 4. Y tiene toda esta ventana a la fuente, ¿verdad? Tiene una ventana que da al espejo de agua. Sí, ahí tenemos el espejo de agua. Del acceso a la casa. Bienísimo. Que te ayuda a cortar, ¿verdad? Un poco la vista hacia ese vecino. Sí, esta es la vista más desafortunada que tiene el terreno. De hecho, este fue el último terreno que se vendió por parte del club. Precisamente porque está muy cerca de la planta de tratamiento, que es esto. Ok. Pero hiciste un buen jardín para amortiguar, ¿verdad? Y afuera ahorita vamos a ver. Tenemos un espacio muy amable que es parte del club. No es del terreno, pero se lo dieron en como dato al ingeniero, al propietario de la casa. Y integramos un jardín muy bonito que tiene unas vistas increíbles hacia el campo. Platícanos un poco de las diagonales. ¿Cómo nacen? ¿Responden al terreno? Responden al terreno, es un terreno en forma de abanico. Y para poder utilizar la mayor parte del terreno, decidimos hacer un proyecto con un ángulo de 30 grados, con una intersección de 30 grados. Y esa intersección, el volumen que absorbe el cambio de ángulos, es el volumen de la escalera. Ok. Ese volumen de la escalera articula todo el proyecto. Interesante. ¿Qué altura tenemos en esta zona? Tenemos de piso terminado a piso terminado, son 3.50. Tenemos un espesor de losa de aproximadamente 35 centímetros y 45 centímetros de plafón. Tenemos aproximadamente libres 2.70. 2.70. Se siente bien y lo suficientemente bajo para darte esa sensación como de guarida, ¿verdad? De compresión un poquito. Correcto. Tenemos una orientación que nos pega el sureste, nos pega a la terraza. Entonces es un poquito complicado el tema de evitar el asoleamiento. Pero más bien el sureste está atrás, ¿no? Perdóname, a la fachada principal está el sureste. Sí, aquí tenemos un norte riquísimo para la terraza. Es un noroeste. Noroeste. Está buenísima la terraza. ¿Qué dimensión tiene de ancho? La terraza tiene un fondo de 5 metros y tenemos 8.5 metros, 9 metros, de lado a lado. Desde el outdoor, desde los asadores hasta el final de la alberca. Muy amplio este espacio de sala comedor. ¿Y cómo logras darle el ancho a los muros? O sea, ¿qué es lo que pasa? Estos muros, bueno, estas son columnas que nos cargan todo este claro. Son columnas muy robustas de concreto armado. Me gustan mucho a mí en las fachadas dejar espacios muy amplios para remeter las ventanas y que se vean las ventanas remetidas. Entonces eso le da un volumen muy interesante a las fachadas. De acuerdo. Ay, qué bonitos se empaquetan las escaleras. Qué discretas son y al mismo tiempo muy elegantes, ¿verdad? Correcto. Y subiendo tenemos un luber que en determinada hora del día hace un juego de luz muy interesante en el volumen. ¿Esto también es chapa de nogal? Todo esto es chapa de nogal. Qué belleza. Los escalones son de salam. Tenemos una cocina pedini. Este mueble separa físicamente la sala de la cocina, pero visualmente está todo abierto. Aquí la idea fue hacer un espacio social que se integre en la terraza, el comedor, la sala y la cocina para que en algún momento dado, en un evento, todos los locales puedan convivir. Qué bonita la campana, fíjense. Muy, muy elegante. Para cuando la estufa está en la isla. Y qué bonita esa barrera vegetal. Esto ustedes no saben, pero este está queriendo que le hagan cosquillas. Está bien acostumbrado. Está padrísimo cómo se conecta, pero al mismo tiempo las columnas, ¿verdad? También te dan esa sensación de división entre cada espacio. Correcto. Sí, estas columnas rematan este mueble que separa la sala de la cocina. Y me permiten tener, de alguna forma, anichados los muebles de la cocina para que no se vean como... que se vean integrados a la casa. Buenísimo. Y atrás de donde yo estoy, vamos a una zona de servicios. Sí, aquí atrás hay una zona de servicios y hay un acceso al sótano. Ok. El sótano es en donde está el área de cuartos de máquinas, recámaras de servicio, área de lavado. Y todo ventilado, me imagino, en alguna ventana baja. Ah, sí, tenemos unas entradas cenitales. Ajá. Los pasillos que están aquí, este, laterales, los hice con una rejilla Irving para que también pudiera haber una entrada de luz. Ah, podemos verlos. Sí, claro. Este es un pasillo lateral. Este es el límite del terreno, pero esta es toda la parte que, de alguna forma, se integró a la propiedad con la condición de arreglar el paisajismo de toda esta zona. Y queda un espacio muy bonito. Hay un lago por allá, ¿verdad? Hay un río. Un río. ¿Natural? Es natural. ¡Qué belleza! Este es un río natural que estaba muy, muy, muy abandonado y todo este paisajismo lo hicimos nosotros con el arquitecto Cházaro. Y esa fue la condición para que el club le diera, de alguna forma, permiso al propietario de integrar un jardín adicional a su casa. ¡Excelente! Y es un área muy agradable. Tiene una vegetación muy bonita con unas sombras muy bonitas para poder... Y es muy fresco, aparte, porque el área es muy cálida como lo habíamos comentado anteriormente. Y con toda esta vegetación hicimos un espacio muy agradable. Una sillita de lectura ahí muy, muy interesante. Y esta es toda la vista hacia el campo de golf. Protegida también con plantas para que no lleguen las pelotas, ¿verdad? Pues, para tener, más que nada, para tener privacidad porque este es el área de la alberca. Entonces, aquí tenemos con las plantas la posibilidad de estar un poquito escondidos de los golfistas. Importante. Levante la mano quien juega golf en el canal, jóvenes. No sabemos si hay golfistas entre entre los televidentes, youtubidentes. Bueno, pues es que al final ves esto en celular o en cualquier lado. ¿La estructura es de acero? Es una estructura combinada. Tenemos concreto armado y sí tenemos vigas de acero que nos gusta mucho incorporar el acero aparente en los proyectos. Y son dos elementos que se repiten. Es todo el volado de la terraza y la pérgola que está allá arriba en la recámara de planta alta. Qué buen volado. No lo visualizaba desde el interior pero aquí ya se ve que es toda la loza. Sí, esta viga metálica se mete hasta la segunda columna de concreto que tenemos para evitar el movimiento de la terraza. Esta sí es una viga de 60, 70 centímetros, ¿verdad? Sí, esta es una viga de parte de calibre bastante importante. Importante. Y tiene una intermedia también que no se ve por el plafón de madera. Y lo bueno es que no está cargando ya otra más otra loza, ¿verdad? Si no hubiese sido quien sabe. Sí, prácticamente carga su peso propio nada más. De acuerdo. Y arriba siempre pasa esto, ¿verdad? Cuando uno hace una terraza que no es la loza o más bien que no es el volumen de la casa en la planta alta siempre se genera terraza también arriba. Correcto. Se genera una terraza arriba que en este caso tiene una vista increíble. El campo de golf. Bueno, dijimos que es un volado de cinco metros. Cinco metros de la cocina hacia acá y son ocho cincuenta o nueve metros. No recuerdo bien si son ocho cincuenta o nueve metros desde los asadores hasta el final de la viga. Buenísimo. Aquí se genera una zona de asador es muy buena. Qué bonitas las puertas de acero inoxidable, ¿verdad? Mesa para ocho personas, está genial. Y un baño de terraza. Sí, correcto. Este es un baño de terraza, por supuesto. Porque no hemos visto todavía. Entonces, me decías esta carpintería es chapa de nogal. Es chapa de nogal. ¿De qué será? Verolengo. Se ve muy, muy bien. Esto se lleva este porcelanato. ¿Porcelanato? Aquí escondimos el ducto de extracción de la campana con un lugar en el cual incorporamos también una bocina. Ah. ¿Y ese ducto hacia dónde sale? Ese ducto tiene por el centro de una de las columnas más anchas tenemos un ducto que va hasta la azotea. Ok. Entonces, funciona como debe de ser. Sí, funciona muy bien. Y era muy importante poder sacar el humo de aquí del asador para que no estropeara todo el plafón y que no fuera incómodo a la hora de cocinar. Fíjense, las puertas de vidrio no son las típicas corredizas que vemos sino aquí son... Estas son apilables. Ah, se pliegan. Sí, estas se pliegan y se esconden todas de este lado. Ok. No lleva mosquiteros, ¿verdad? No, esto no lleva mosquiteros. Tenemos una instalación que no se ve que también es muy interesante. Es un proveedor que tenemos Erika Alcerreca se llama él y si logras ver ahí tenemos una microaspersión. Ok. Y todo esto es una microaspersión con un control de plaga orgánico que evita que tengamos plaga voladora aquí. Oye, moscos, mosquitos, moscas, etcétera, no pasan a la terraza. Y orgánico, como dices. Y es orgánico, sí. Qué belleza. Y elimina la plaga voladora en un 90%, la ahuyenta. Y sí, funciona muy bien. Excelente. Y consigues esta limpieza en los cristales. Así es. Sí, porque habría que abrirlos todos, ¿verdad? Sí, tendríamos que abrir todos. No, te creemos, te creemos. Son muchas hojas. No, pero queda muy limpio, ¿no? Y al final, yo me imagino que esto es lo que buscabas, la transparencia. Así es. Sí, que se integre todo el paisaje del campo y del jardín hacia la zona social de la casa. Ahora, regresamos al vestíbulo y dentro de esa puerta oculta está el baño de visitas, Allá hay un medio baño. Está genial, como queda prácticamente invisible si no es por la chapa. Saludos a todos. Seguimos jugando con estos muros bajos, la ventana muy acuevada. Genial. Y estamos debajo de las escaleras y el espacio es perfecto y no tenemos escalón. ¿Cómo lo logras? Sí, quedó ahí un poquito chaparra la zona del lavabo, pero suficiente altura como para que sea cómodo, un espacio cómodo, bien ventilado y bien iluminado. Sin problema. Tenemos aquí también en planta baja una recámara de visitas. El pasillo a la recámara está cubierto por el muro llorón para no para no ver el acceso a la recámara desde nuestro acceso principal. Excelente. Muy bien. Al sótano accedemos por la cocina. Vamos a conocer lo que le llaman el patio inglés, ¿verdad? Correcto. Aquí tenemos esta escalera, bajamos tres metros con cincuenta centímetros. Qué importante. Son veinte escalones de de diecisiete y medio centímetros. Ok. Y llegamos al área de lavado. Cuánta organización. Quiero un área de lavado así. Sí. Está buenísimo. ¿Qué me dirá este espacio? Este espacio tiene cuatro por cuatro. Más o menos. Más o menos. Está genial. Mejor un poquito menos de cuatro por cuatro. Sí, como un pesco. Aquí tenemos una bodega en donde tenemos todo el sistema de filtrado y purificación de agua. En esta zona el agua es muy mineralizada, es muy dura. Entonces, instalamos un equipo de purificación, suavización de agua que hace que todo el agua de toda la casa sea potable y sea para consumo. También la de las regaderas. Todo. Excelente. Y es una empresa de Guadalajara, jóvenes. Purifica punto GDL el correo. Purifica tipos de tratamiento de agua. Así es. Sí, es una empresa que tiene tiene presencia en todo el país. En todo el país, para que lo consideren, jóvenes. Aquí tenemos una de las recámaras de servicio que tiene esta entrada de luz del pasillo que vimos en planta baja que tiene una rejilla Irving y esa rejilla Irving nos permite que entre que entre que entre luz de sol y también tener el espacio este ventilado. Está muy bien. Y no hubo necesidad de bajar el patio tanto, ¿verdad? Que también hubiese sido interesante, pero está bien así. El tema que tenemos aquí es que el nivel freático está bastante cerca de la superficie. Entonces, lo más que pudimos colar de concreto, todo este sótano se coló en una sola exhibición con concreto para que no tuviera ninguna filtración de agua porque aquí parte del sótano está abajo del nivel freático. ¿Abajo del nivel freático? Abajo del nivel freático. Sí, aquí el agua está muy cerca. ¿Y cómo lo impermeabilizaron? ¿Cómo lo logran? Hicimos todo el colado de concreto en una sola pieza, todo el sótano, colado muy complicado y al concreto se le puso un integrante, un integral a Z. e independientemente de eso, nosotros en los sótanos hacemos todo el casco de concreto y luego le damos un offset para hacer los muros de la casa. Entonces, lo que está húmedo es el concreto que está en contacto con toda la tierra y después tenemos un canalón que si llegara a haber alguna filtración de agua se va a un carcamo de bombeo y sale a drenaje. O sea, entonces es doble muro. Es doble muro y está con una separación de 50 centímetros, 40 centímetros, de forma que una persona pudiera pasar a darle mantenimiento a ese canalón. Sí, es una obra bastante compleja pero nos evita el problema de tener humedades en el sótano. Buenísimo, ¿eh? Sí. O sea, no me la sabía. ¿Y estos son las recámaras de servicio? Estos son baño. ¿Baño? Ah, bien. Muy completo el sótano. Con su extracción me siento como en un barco, ¿no? Así como... Correcto, sí. Esta sí tiene una extracción, este... A este no le pudimos dar ventilación natural. Y aquí tenemos otra pequeña recámara. Que también tiene buena ventilación natural. Que también tiene su ventilación natural. ¡Qué cracks! Y aquí tenemos un cuarto de máquinas para el jacuzzi y la alberca. ¡Ah! El cuarto de máquinas de la alberca. Claro. Buenísimo. Tenemos una instalación de recirculación de agua caliente para que el agua caliente salga inmediatamente. Esta de aquí, ¿verdad? Este es un recirculador. Entonces, eso nos permite que a la hora de abrir la llave de agua caliente en cualquiera de los baños inmediatamente salga caliente. excelente. Más ahorro, ¿verdad? ¿Perdón? Más ahorro. Sí. ¿Verdad? Sí. Sí, aquí tiene que haber mucha iluminación, ¿verdad? Para que se sienta. Sí, en este espacio sí fue totalmente iluminación artificial. A este espacio no le podemos dar ventilación natural en el espacio lavado. Pero, ¿se pueden ver todas las nervaduras de la losa? Sí. Aquí ya no le pusimos falso plafón. Con la intención de tener una altura mayor. Por eso bajaron un poco más. Sí, son tres cincuenta también. Pero como es sótano quisimos darle la mayor altura posible. Genial. Y regresamos al vestíbulo. Ahora, ¿podemos subir? Sí, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!